En el próximo capítulo de Metamorfosis Nunca más te atrevas a darle regalos a mi hijo ¿Entendiste? Nunca más Él no necesita de estas porquerías No creas que consintiendo a Paulino vas a conseguir mi complicidad Yo aquí atormentado porque Elía perdió la memoria Pero se me olvida que tu dolor es peor que el mío Este martes Por Gente B